Buenos días, bienvenidos a la clase de anormalidades intersticiales pulmonares, donde revisaremos un poquito que son y cual es su importancia. Como ustedes ya saben, en las enfermedades de fibrosantes pulmonares, sobre todo en las formas progresivas, no existen terapias curativas, salvo el trasplante, por lo cual es importante el diagnóstico precoz y preciso de las mismas, con el fin de poder ahorrar función pulmonar. Las anormalidades intersticiales pulmonares, al momento son lo desconocido dentro del campo de lo desconocido de las enfermedades intersticiales, un concepto que me gustó de esta editorial de la doctora Caterina Antoniu, que les aconsejo leer. Para poder hablar de anormalidades intersticiales, debemos poder discernir del envejecimiento pulmonar no patológico, acorde a la edad del paciente, de aquel que puede ser potencialmente patológico y progresivo, como en las anormalidades intersticiales pulmonares o en incipientes enfermedades intersticiales de reciente comienzo. Para saber lo que es un pulmón normal senescente, les recomiendo este artículo, donde comparan pacientes con edades mayores a 75 años y la morfología pulmonar en pacientes menores a 55 años, donde se observaron que los pacientes mayores a 75 años presentan opacidades reticulares de extensión limitada a nivel supleural basal, predominantemente bilateral, y evidenciando ocasionalmente espacios aéreos quísticos dispersos. Noten que estos hallazgos generalmente están en zonas donde comienzan las verdaderas enfermedades intersticiales. Otro de los cambios intersticiales que estamos acostumbrados a visualizar son las opacidades intersticiales secuelares de ambos apices pulmonares o algunas opacidades reticulares para vertebrales en las zonas pulmonares más caudales. Y uno de los más frecuentes son aquellos en las personas que ya en edades avanzadas poseen espondilosis dorsal con fenómenos productivos de proyección anterolateral derecha, lo que produce estrés mecánico en el pulmón con reacción fibrosante intersticial con bronquialoctasia por tracción y reticulación secundario a este estrés mecánico y no es más que una respuesta fisiológica a la osteofitosis marginal de la columna dorsal. En julio del año 2020 la sociedad de Fleischner sacó un paper de posición acerca de cómo deben interpretarse, caracterizarlas y clasificar un poco las anormalidades intersticiales pulmonares detectadas incidentalmente. Y ahí está la clave, incidentalmente. Entrando en las anormalidades propiamente dichas, se caracteriza por la presencia de identificación incidental de anomalías en zonas no dependientes, digamos que no estén afectadas por el decúbito dorsal, de anomalías de tipo reticular o en virus mirilado, que pueden tener o no distorsión del parénquima pulmonar, bronquiectasias por tracción, hasta panalización y a veces quistes no enfisematosos. Tiene que involucrar al menos el 5% de una zona pulmonar, que se divide en zona superior, media e inferior, en base a distintas marcas anatómicas y obviamente tienen que ser hallazgos en individuos en los que no se sospecha la enfermedad pulmonar intersticial. Entonces es importante entender que es una definición radiológica de un hallazgo incidental en pacientes sin riesgo o supuesto riesgo de enfermedad intersticial difusa, que la diferenciación entre hila o enfermedad intersticial es sustancialmente clínica y que un subconjunto de estos pacientes con anormalidades intersticiales pulmonares tiene riesgo de progresión a una enfermedad clínicamente significativa. Y una forma de graficarlo un poquito más claro es con el siguiente gráfico. Acá podemos notar que las anormalidades intersticiales pulmonares pueden ser un espectro subclínico del envejecimiento pulmonar normal o un espectro subclínico de una enfermedad intersticial inclasificable o de una enfermedad intersticial no FPI o puede incluso ser el espectro subclínico o de una FPI temprana. Si nosotros logramos identificarla en forma temprana rápidamente, darnos que esto es una enfermedad progresiva, bueno, estamos detectando en forma temprana y probablemente ahorrando función pulmonar en caso de que podamos instaurar tratamiento. ¿Cómo dividen a las hila en el paper de la Fleischner? La dividen en tres categorías. Aquellas que no son supleurales, que no tienen una localización predominantemente supleural. Una segunda categoría, supleural no fibrótica, de localización preferentemente supleural, aunque sin signos de fibrosis. Y aquellas que son las más peligrosas, que son las supleurales fibróticas, de localización supleural predominantemente basal y con evidencia de fibrosis pulmonar, como es más habitual de ver en las enfermedades intersticiales fibrosantes tipo FPI. Entonces, como concepto, lo más importante sería poder determinar y diferenciar aquellas anormalidades intersticiales fibróticas de aquellas que son más de características inflamatorias no fibróticas. ¿Y con qué signos nos encontramos para definir los patrones fibróticos? Los clásicos de siempre. Reticulación heterogénea, panelización, broquiectasias por tracción, pérdida de volúmenes pulmonares, contracción de las hisuras hacia atrás y hacia abajo, acompañados de aumento de la atenuación pulmonar, secundaria pérdida de volumen. Y cuando tenemos signos no fibróticos o de mecanismos inflamatorios, van a predominar la consolidación, el crazy paving, áreas de atrapamiento aéreo, vidrio merilado sin distorsión de la arquitectura pulmonar y cierto grado de reticulación. Acá les presento casos de la literatura, del paper de Fleischner. Por ejemplo, pueden observarse en zonas centrales opacidades en vidrios merilados dispersas difusamente en lóbulo medio y ambos lóbulos inferiores como en língula. En este caso B, opacidades en vidrios merilados supleurales con mínima reticulación en ambos lóbulos inferiores. Este sería la segunda categoría, opacidades no fibrosantes de distribución supleural. Y esta sería la tercera categoría con presencia de reticulación, bronquiolectasias por tracción y algo de panelización de ubicación supleural, la categoría más importante. En este otro caso, de un paciente de mayor edad, que también vino por un control por EPOC, podemos observar la presencia de opacidades reticulares algo más irregulares en el seno costofrénico izquierdo con presencia de algunas bronquiolectasias muy chiquititas y algunas opacidades reticulares supleurales, por lo cual tienen, si bien no es tan extenso, tienen algunas características fibróticas a valorar en contexto clínico y eventualmente seguirlas. Este caso es más categórico con una paciente de 60 años que se hizo una tomografía abdominal. Por otro motivo, podemos observar la presencia de opacidades supleurales de características bien fibróticas con bronquiolectasias por tracción y panelización en la base. Algo extensas, si bien refería a no tener síntomas, seguramente esta paciente requiera un exhaustivo examen inmunológico a fin de descartar enfermedad interticial temprana. La sociedad de Fleischner propone que si encontramos signos fibróticos lo suficientemente extensos, intentemos clasificar según el consenso de fibrosis pulmonar y idiopática en las cuatro categorías conocidas como UIP, probable UIP, indeterminada para UIP o alternativa para UIP. Claro está que deberemos tener una curva de aprendizaje y encontrar los distintos matices a este tipo de clasificaciones en hallazgos tan incipientes. Les muestro a continuación un paper donde se analizó la incidencia de anormalidades interticiales en la población del NLST, del National Land Screening Trial, donde se pudo observar la prevalencia de anormalidades interticiales en el 9,7% de los casos, donde el 2% fueron fibróticas, la mayoría, el 6% fueron no fibróticas, pero el mensaje más importante es que de las no fibróticas la mitad pueden mejorar, pero las fibróticas nunca mejoran y el 37% de esas que son fibróticas progresan. En otra cohorte, como la de Framingham, pacientes con hilas progresivas presentan asociación con mayor caída de la FBC y menor sobrevida, como pueden ver en la línea roja del gráfico de la derecha. En pacientes sin hilas, la caída de la FBC anual es de 35 mililitros y con hilas progresivas, fíjense que casi duplica el 64 mililitros por año. La primera conclusión en cuanto a la progresión en el paper de Fleischer es que los pacientes con hilas en las cohortes estudiadas del NLST pudieron ver que el 20% de estos pacientes puede progresar en los próximos dos años y que en el trabajo de Reis-Kavis hasta el 48% han progresado pasados los 5 años, sobre todo en aquellos grupos supleurales fibróticos. Otro concepto para no perder de vista es que cuando hay panalización todas progresaron en 5 años según el paper de Putman. Este es un caso de un hombre de 82 años ex tabaquista que vino por un control de cáncer de pulmón previo a su tratamiento quimioterápico en la búsqueda de metástasis pulmonares, pero podemos encontrar normalidades intersticiales reticulares, supleurales con ciertas características fibróticas sobre todo en los senos costofrénicos y en la base pulmonar derecha donde podemos observar bronquiolectasias por tracción y algunas imágenes quísticas supleurales. ¿Por qué les muestro este caso? Porque el segundo mensaje es que el análisis multivariado ha demostrado que la preexistencia de hilas aumenta hasta 6 veces el riesgo de desarrollo de enfermedades intersticiales secundaria toxicidad por drogas en quimioterapia radioterapia y otro tipo de fármacos con patrones de neumonitis inflamatorios entonces hay que tenerlos en cuenta a la hora de prescribir este tipo de terapias ¿Qué hallazgos no son anormalidades intersticiales pulmonares? Bueno el famoso gradiente por decúbito que podemos estudiarlo con el paciente en decúbito ventral la fibrosis para espinales secundarias y astrofitosis marginal de la columna vertebral los hallazgos secundarios a bronquiolitis respiratorias asociadas al hábito tabáquico opacidades reticulares o cambios intersticiales muy leves focales o unilaterales la presencia de edema intersticial secundario edema cardiogénico o cuando sospechamos que hay cambios intersticiales secundarios de aspiración con presencia de opacidades en árbol en brote sobre todo y algunas opacidades parchadas en vidrio en mirilado entonces para ir finalizando ¿qué hacemos con las normalidades intersticiales? bueno hay que ponerlas en contexto clínico sobre todo evaluar la extensión si es una enfermedad extensa o no y si los exámenes funcionales pulmonares son normales o no si algo de esto no está bien bueno lo asumimos como una enfermedad potencialmente significativa del intersticio y la evaluamos como tal si no encontramos síntomas signos extensos o tiene funcionales normales lo asumimos como enfermedad una normalidad intersticial pulmonar y vemos si hay riesgos clínicos o radiológicos de progresión de haberlos haremos un seguimiento más activo con tomografías y funcionales más seriados y de si no solo ante cambios clínicos cuáles son los pacientes con riesgos de progresión clínica los fumadores los que tienen cierto riesgo de inhalación de otras sustancias medicación pulmotóxica que pueden recibir radioterapia cirugía torácica o que estén con funcionales pulmonares limítrofes o demuestren decaimiento de la función pulmonar y en cuanto a los riesgos radiológicos bueno la presencia de anormalidades intersticiales con predominio basal y periférico sobre todo si son fibróticas aunque no tengan digamos penalización como si fuese una probable neumonía intersticial o sobre todo si tiene penalización como si fuese una neumonía intersticial usual eso ni hablar como últimos conceptos recuerden el concepto de fibrosis versus enfermedad intersticial inflamatoria y sobre todo en la enfermedad fibrosante progresiva y no fpi más que nada por la nueva implementación y las nuevas indicaciones de los antifibróticos fuera de lo que es la fibrosis pulmonar idiopática fíjense este caso de una enfermedad intersticial fibrosante progresiva no fpi como demuestra progresión hacia la fibrosis con mayor broncolectasia por tracción y reticulación al correr desde los años del 2017 al 2020 por último les muestro este concepto de Gisley Jenkins tres pasos para llegar antes en una enfermedad intersticial fibrosante progresiva él propone un modelo de identificar lesiones precursoras en presintomáticos bueno las hilas fibróticas supleurales bilaterales serán ese tipo de lesiones precursoras después poder tratar de identificar cuáles progresarán bueno para esto necesitamos más estudios longitudinales modelos predictivos seguramente nos ayude la genética y sobre todo los biomarcadores el aporte de los soft cuantitativos en cuanto a la progresión y después cómo vamos a aplicar las estrategias de screening a quiénes cuándo y con qué frecuencia sobre todo para evitar los riesgos de sobre diagnóstico entre otros muchas gracias espero que haya sido útil y queda a disposición a través del mail para las preguntas gracias al comité organizador por la invitación para la invitación para la invitación